Mi rublo es de gimnótico, Shiba y Shisha Es un clásico desafiando lo lógico Esa mierda me animo, es un hecho paradójico Que sea tan mecánico, estoy rozando lo insolito Hago un brindis por mis enemigos Espero que este año les vaya bien Quiero verlo en su mejor estado Hay que competir, ¿y si no con quién? Este año lo tengo ganado Y si no me creen, mira el Bernabéu Los nenes crecieron y ahora hacemos estadios Si no hacemos estadios rompemos también Estoy explicando papeles sin una asesora Hay gente que cree que tengo una impresora Ya que hay hablación ya no me impresiona Siempre miro al cielo y que eso me obsesiona Antes éramos hermanos, ahora es el revés Me quisiste usar como pieza de tu ajedrez Tal vez la venganza venga a tu ventana a ver La vida te dé sorpresa más de una vez Tengo en mi equipo de sociedades Llamas misión en actividades En la calle tienen facultades Más plata, más problemas, más responsabilidades Yo anduzco tu referencia Siento al beat una reverencia Manejando unos flow más rápido que un álabo Y eso que no tengo licencia Llego a los party, personas que no vi hace meses Me miran con cara de que lo tengo en penitencia Muchas caras y poca paciencia Los sueños no se piden, los sueños se escriben Así se hace, así se vive Bajo te paso después de Dr. River Fucking popstar, Justin Bieber Siempre la mato, I'm a killer No te describen, solo en Twitter No me rindo, soy el líder Va de tres, Reggie Miller Hago un brindis por mis enemigos Espero que este año les vaya bien Quiero verlo en su mejor estado Hay que competir, ¿y si no con quién? Este año lo tengo ganado Y si no me creen, mira el Bernabéu No nos crecieron Y ahora hacemos estadios Si no hacemos estadios Rompemos también I gotta pray to God for discernment I put in work for this, I deserve it They pay me endurance, they pay me in euros They pay me in dollars, they pay me in sterling Tried that, still tryna roll me in One room moved in its curtains Coulda been in a sight, woulda been in a grave Been drug addiction, no burden I was the brokest I'm a Dior Blazers, matching the Dior loafers I'm chillin' on a yacht and I can see the Pacific Ocean I hit the south of France for a shopping trip Because at my home it gets boring I had to cut off friends because at the top it gets lonely I gotta run it up That's something I owe me, public galleries Now my sister can come out and see me performin' That's the thousands in the audience And I'm tellin' them I would hit the strip With a drug they're makin' from opium Mi rublo de gimnótico, Givenchy Es un clásico desafiando Lo lógico esa mierda meja Animo es un hecho paradójico Que sea tan mecánico estoy rozando Lo insólito a los haters de la pánica Hago un brindis por mis enemigos, espero que este año les vaya bien Quiero verlos en su mejor estado, hay que competir y si no con quién Este año lo tengo ganado y si no me creen mira el Bernabéu No nene crecieron y ahora hacemos estadios, si no hacemos estadios rompemos también Hago un brindis por mis enemigos, espero que este año les vaya bien Quiero verlos en su mejor estado, hay que competir y si no con quién Este año lo tengo ganado y si no me creen mira el Bernabéu No nene crecieron y ahora hacemos estadios, si no hacemos estadios rompemos también ¡Gracias!